Javi Baez Otro jugador mágico de Javier Baez Bien, bien, bien Bien, 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 bellacoso Bien, bien, bien Estoy muy emocionado de estar aquí con Javi Baez para los tryouts de los Cubs Yo creo que me va a ir decente No voy a estar súper bien porque no juego hace tiempo pero no voy a estar mal porque jugué toda mi vida Veremos a ver cómo nos va cuando empecemos la práctica ¡Hey! Ahora sí estamos juntos ¿Cómo estás? Bien, bien, bien Estamos aquí para hacer este tryout a ver si Dios quiere y te podemos firmar Estoy ready, estoy ready Vamos a empezar con el calentamiento aquí un momentito ¡Wow! ¡Ah! ¡Ey! ¡Ey! Tú eres de... De Trujillo Alto, sí Yo me acordaba cuando yo era chamaquito yo me acuerdo yo tenía como nueve años nueve o diez por ahí y tú fue para el tiempo que tú saliste y yo jugué en esta tarde ahí en Trujillo Alto Pues ese parque yo jugaba Han pasado ya como tres años del huracán Sí, tres años ¿Dónde tú estabas para el huracán? Yo estaba... cuando vino el huracán yo estaba de gira en Chile y en Argentina y... que empecé a recolectar este... alimentos y... yo estaba a Puerto Rico Coño, no sabía esa, ¿no? Mano, no sé yo hice una recolecta bien grande y la llevé con... con un avión militar de Chile Yo estaba en Chicago yo estaba jugando Cuando pasó, sí así que... sí yo entré... yo entré a donde el mani para decirle... para eso digo para enviarle ayudas para allá y él pensó que yo me iba a ir y yo le dije en verdad no saben, no podemos irnos Hola, saludos mi gente linda de Puerto Rico aquí le habla Javi Bay enviándole muchas bendiciones mucha fe no tenía comunicación con mi familia ni nada eso fue en verdad vivir en desesperante y yo dije es para enviar... para enviar alimentos y cosas de batería y toda esa cuestión y me dijeron que sí y mandamos un avión también para allá la nueva canción sé que... desde pequeño quería ser veibolista no llegué así que aprendí a batir hits por encima de una pista la escuché que está dura y habla mucho de verbola háblame de... pues hermano tú sabes que yo soy un fanático del béisbol yo jugué hasta... dieciséis... diecisiete ok pero jugué en el parque Roberto Clemente en Carolina en Carolina sí cuando... tenías dieciséis ya estabas con la música también o después que te retiraste de la pelota empezaste con la música yo estaba... yo siempre fui músico yo tocaba batería yo lo que hacía era... tocaba batería y jugaba béisbol así fue como nueve, diez años no sé si menos o más que tú saliste con la bicicleta bajando oh sí sí y fue la de... atrévete desarte desclose los premios han muerto ya estás ready? estás caliente? estoy ready en realidad el truco es... estar en... en... en la posición correcta cuando... la bola está casi... casi bateando... casi por batearse aquí y aquí... y ya estoy teniendo para la bola en la posición correcta en la posición de estar... en la posición de estar... ready... cuando... cuando él está casi por hacer el swing suave... la técnica... vamos allá... venga... ahí... ahí... pan... ¿te gusta? ¿te gusta el número 21? sí... clemente... el astro boricua... es el... es un ejemplo... brother... fuera del parque... dentro del parque... de verdad que... obviamente su super líder fue hace tiempo... y todavía la gente lo reconoce como... como la persona que fue... nunca se escucha nada negativo... de él... no se escucha nada... sí... no... no... todo lo que se escucha a él es bueno... de hecho... y los... tipo completo... el brazo que tenía... right feet... sí... 3.000 giros... eso es que mencionaron... voy a coger una más... y te voy a enseñar... dale... para hacer lo del tag ahora... voy a caminar para allá... para la segunda... mira... pues la forma en que yo hago... el tag... yo cojo una línea... de donde viene el tiro... y una línea... de donde viene... el corredor... pero a mí me gusta estar... al frente de la base... para coger la bola más rápido... Javi Baez... es mejor que nadie... en el béisbol... la segunda base... el tag... está fuera... Baez... con ese... cojo... ¡Pam! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Pam! ¡Ahí! ¡Exacto! Como que... dentro del béisbol... yo te veo a ti... que tienes... eso mismo... tienes tu propio estilo... pero... otro espectacular... es... algo más... como que te disfrutas el juego... y se siente... y eso no se sienten... con todos los jugadores... en todos lados... y eso yo no sé si eso te hace jugar mejor... o atreverte... arriesgarte... hacer cosas... no es que... no es que no sea la forma correcta... pero no es... no es la forma en que... muchos coaches lo enseñan... ok... y tuve... muchas críticas con eso... tuve... tuve muchas críticas con... con cosas que yo hacía... que eran diferentes... pero... obviamente... ya uno se acostumbra... a escucharla... y... y recibir lo que uno... lo que uno... le ayuda a uno... y lo que no... pues obviamente... lo echa para el lado... por eso es que yo veo... por eso es que yo me divierto tanto... muchos se meten esa presión... de que... esto es un negocio... pero... en realidad es un juego... no... yo hago lo mismo con la música... o sea... yo hago cosas... la gente se critica... eso mismo... eso mismo que paso... con el tema nuevo... que es un tema que... todo el mundo me decía... no... para que sacara... un hit primero... para que llegara... la gente llegara... a escuchar ese tema... y termino siendo... un tema de 8 minutos... que se puede virar... mi opinión personal... es lo que... lo que me gustaría enseñarle... a la juventud... que vienen subiendo... que se diviertan... que si fallan... fallan... divirtiéndose... pero haciendo las cosas bien... let the kids play... si, si, si... eso es lo más importante... bueno... pues vamos a... batir a la hora... a ver qué... qué es lo que hay... qué es lo que tiene... dale, dale... Meri... qué canción... pones para salir... pones varias... en realidad es difícil... porque son como... como 30 segundos... de lo que tú camines... de aquí a allí... se me hace bien difícil... una canción que... que me motive... la de Atrévete... y otra vieja... que... de Yankee... la de... la de Jefe... que cuando... cuando sale... como que me motiva... a... 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 si tú tuvieses... la oportunidad... de una canción... cuál... cuál pondrías para batear... guau... porque me veo que está difícil... está difícil... depende de cómo yo me sienta... pero yo soy fanático de... de Rubén Blades... vamos a batear... a ver si... si esta gente deciden... firmarte... yo espero que sí... yo creo que diste el grado... cabrón... qué tú haces... si yo empiezo a sacar la ola... para el carajo... un montón de veces... los que tienen que montarse... son ellos... que tienen que firmar... ahí... exacto... pero... este puño... tratarlo de... lo más cortito... lo más cerca de tu... de tu cuerpo... este... ese... exacto... como si tuvieses un puño... para dónde estábamos... para dónde... ahí... ahí... ya se ve la diferencia... vamos... no... le di por aquí... le di por acá... trata... darle con la punta... el bate... ahí... ahí... por eso... por eso... es el truco... de tener las... esto... las manos cerquitas... de tu cuerpo... vamos... ahí... sí... mira la diferencia... ¿viste la diferencia? ok... ahí... bueno eso... siento que... no le he dado todavía... con el queso bien... dale un poco más de frente... dale un poco más de frente... a la boca... ahí... ahora sí... voy a romper el cadera... ahora... ahí... ahora sí... ahí estamos ready... ahí va a correr todo el mundazo... ¿viste? yo también bateaba... a los dos... dale... en lo que yo descanso... tranquilo... duro... oh... flip... ah... nada... espérate... hay que ir como... acuanta que tú tienes que correr para allá... déjame verte... déjame verte... déjame verte el uno... como tú seas... así como... oh... Baez... launching a... high drive... grand slam... ¿entiendes? y no puedes hacer un bailecito... sí... puedes hacer lo que tú quieras... si es horror... tú haces lo que tú quieras... ahí... ahí... pan... uuuh... como Tom Hanks dice... no hay que llorar en béisbol... ajá, ajá... sí... es bueno... tomar el mic con esta mano... al menos... no... no tengo ni idea... espero que sea bueno... yo creo que... si practico un poco más... puedo hacer el equipo... ¿sabes? tampoco... lucí tan mal... ¿entiendes? lucí como alguien que jugaba a béisbol... hace 20 años... bueno... hablé con... hablé con el coach... y tuvimos una pequeña reunión... me dijo que... que te vio bien... que... que hay que trabajar en varias cosas... son... decidimos enviarte para AA... ¿qué tú crees? bien... bien... es verdad cabrón... AA... yo me siento bien con AA... ¿cómo... cómo te sentiste... trabajando aquí... no me sentí bien... me sentí como... yo no bateo hace 20 años... ni fildeo... ni hago nada... pero... me sentí espectacular... que bueno... te viste como... como todo un pelotero... gracias... me siento muy bien... hermano... de que... me consideren para AA... tú sabes... AA y una liga... o sea que... lo que quiere decir AA... para los que no saben de béisbol... es que... luego de AA... puedo subir a grandes ligas... ¿entiendes? estoy casi ahí... casi... y yo creo que... con un par de practiquitas... más llego... así que estoy bien... gracias... con las clases... pero te voy a llevar... después a ti... para Tarima... para que cantes... con esta... porque... duro... multiple pieces... a nadie le va... con una corda... le permiso debs-pampait... awareness... a la navidad... porque... t le va... 13... bum... ha...